¡Suscríbete! 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 Алло, Карен, добрый день. Не знаю, может ты, наверное, не помнишь меня, но это Харрисон Уэллс, мы раньше вместе служили, вот, в СДПЦ. Поскажи, пожалуйста, ты сейчас в штате находишься? Te va a tener en la tarjeta... ¿Estas en la tarjeta? Tiene el... Ajá, es probablemente es el único que ha estado ahora... Sí, ya lo sé. Sí, eso probablemente el único que ha estado ahora, si no me arrasas, ¿no? Día que yo quería comprar una licencia para el оружio, pero no me quedaba con quien se conectaba. Y aquí me quedaba en tu nombre. ¿Dónde está? ¿Vale? 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 Nah me culture Что? vary En general, solo para la mierda. Correcto. ¡Ela va a ser en el futuro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!